Bienvenidos a Ceres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Te agradezco por llegar hasta este vídeo. La luna nueva se presenta este 5 de julio en el grado 14 con 23 minutos en el signo de cáncer. Cáncer te da la oportunidad de sembrar nuevas emociones, de sentir tu corazón, de conectar con tus sentimientos, de conectar con la seguridad que hay en tu interior, sentirte más pleno y más completo contigo mismo. Una luna nueva que puede tener un impacto muy profundo en nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra vida hogareña. Las lunas nuevas representan nuevos comienzos, oportunidades para sembrar intenciones y empezar de nuevo. Es un momento ideal para establecer nuevas metas y proyectos. Cáncer es un signo de agua regido por la luna, asociado con las emociones, el hogar, la familia, la seguridad emocional y la intuición. A través de nuestra relación con el signo de cáncer, aprendemos a generar sentimientos de seguridad desde nuestro interior y a sentirnos como en casa dentro de nosotros mismos. En lugar de depender de condiciones externas o esperar que otras personas nos hagan sentir seguros. Cáncer es un signo asociado a nuestro mundo emocional, nuestra memoria emocional, nuestra infancia, nuestro pasado, nuestra familia y el sentimiento de hogar. Nos brinda la posibilidad de observar cómo nos relacionamos con las constantes fluctuaciones de nuestro estado interior, con el ámbito de las emociones y con nuestras partes más vulnerables. Esta luna estará en su máximo esplendor a las 23 horas UTC Hora Universal. Esta luna nueva puede traer un enfoque muy renovador en tus relaciones, tanto románticas como familiares. Es un momento muy propicio para iniciar nuevas relaciones y profundizar en las que ya están existentes en tu vida. Recordando que la energía de cáncer promueve la calidez, el afecto y el cuidado. Será un excelente momento para que puedas hacer cambios en el hogar, mejorar el ambiente familiar o iniciar proyectos relacionados con la casa. Puede haber un deseo de crear un espacio más armonioso y acogedor. Venus igualmente se encuentra en el grado 22,57 minutos en el signo de cáncer. La combinación de cáncer y Venus enfatiza la necesidad de seguridad emocional y confort. Será un buen momento para que trabajes en sanar heridas emocionales y fortalecer tu autoestima. Busca la manera de nutrirte a ti mismo, de nutrir a tus seres queridos y todo esto especialmente te va a ayudar y te va a beneficiar. La energía de Venus favorece la creatividad y la apreciación de la belleza. Puede ser un momento muy inspirador para que te enfoques en lo que te gusta hacer. Si te gusta la música, si te gusta el arte, la decoración del hogar, cualquier actividad que te permita expresar tu creatividad. Será un buen momento en este mes de julio para iniciar proyectos creativos o artísticos. Esto resultará muy gratificante para tu vida. Esta luna tiene un fuerte impulso hacia el amor propio y la autoaceptación. Trabaja en la autoimagen y la apreciación de ti mismo. Puede traer beneficios duraderos. Vete al espejo. Ámate tal y como eres. Aceptate tal y como eres. De verdad que esto beneficiará mucho tu autoestima y esto hará que te sientas cada vez mejor. Te sientas cada vez más pleno, más completo para poder darlo y expresarlo hacia el exterior. Revisa cómo estás nutriendo tu cuerpo, tus emociones, tu mente. Trabaja en tu confianza interna. Practica el amor propio y la autoaceptación. Practicar el amor propio y la autoaceptación puede ser un gran paso para abrazar tus fortalezas y reconocer también tus debilidades. Sin juzgarte también será útil rodearte de personas que te apoyen y te inspiren a ser una mejor versión. Recuerda que la confianza no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. La luna está haciendo un trígono con Saturno. Es un aspecto astrológico que puede tener un gran impacto en nuestras vidas. Cuando la luna y Saturno se combinan en un trígono, se crea una energía que combina nuestras emociones con nuestras necesidades de estructura y de disciplina. Esto puede manifestarse en una gran capacidad para ser responsables y establecer emocionalmente límites sanos con las personas que nos rodean, con nuestras relaciones interpersonales. Es tiempo de que tomes disciplina y responsabilidad en tu vida. Este aspecto puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes aspectos de tu vida. Por ejemplo, en el amor puede significar una mayor estabilidad emocional y una capacidad para establecer límites sanos saludables con la pareja. En el trabajo puede significar una gran capacidad para trabajar duro y ser responsable en lo que estás trabajando. También tenemos un aspecto muy significativo donde Neptuno está haciendo un trígono con Mercurio y Venus. En este momento te puedes sentir inspirado, te puedes sentir creativo, artístico o muy espiritual. Puede que esté volando mucho tu imaginación, tu intuición se puede amplificar, tu sensibilidad psíquica se empieza a acrecentar. Te encuentras con ganas de pintar, con escuchar música, sueñas, despierto y fantasías, en vez de concentrarte en tus asuntos prácticos o en lo que estás haciendo. Esto es muy normal cuando se presenta este aspecto y generalmente en este mes de julio puedes estar soñando, despierto y será normal. Sabiendo que toda la energía de esta luna nueva en cáncer, con toda esta influencia nos va a ayudar mucho a la manifestación de nuestros deseos. Es un mes de manifestación, es un mes donde puedes tú concretar todo lo que estás soñando, lo que estás pensando, hacerlo realidad. Para Aries Es un buen momento para hacer cambios en el hogar, mudanzas o renovaciones. Dedica tiempo a conectar y mejorar tus relaciones con los miembros de tu familia. Vigila igualmente tus pensamientos, tus palabras y elimina toda la negatividad. Para Tauro Nuevas oportunidades para mejorar la comunicación con tus hermanos y tus vecinos. Es un buen momento para iniciar estudios o proyectos relacionados con la escritura y la comunicación. Renueva tus pensamientos, renueva tu interior, renueva tus ideas. Para Géminis Posibilidad de nuevos ingresos o mejoras en tus finanzas. Revalúa lo que valoras en tu vida y cómo manejas tus recursos. Sabes que eres poderoso y demuestra ese potencial físico y mental ilimitado que tienes. Para Cáncer Es el momento ideal para reinventarte para trabajar en tu crecimiento personal. Venus te ayuda a sentirte más atractivo y seguro de ti mismo. La abundancia llega a tu vida satisfactoriamente cubriendo todas tus necesidades. Para Leo Fue el momento para trabajar en la sanación emocional y liberar patrones negativos. Profundiza más en tus prácticas espirituales y en la meditación. Pon atención a todas las señales que llegan a tu vida. Traen un mensaje muy especial para ti. Para Virgo Tienes la posibilidad de conocer nuevas personas y ampliar tu círculo social. Reflexiona sobre tus objetivos a largo plazo y ajusta tus planes. Asegúrate de que todos los aspectos de tu vida estén en equilibrio y encuentra tu paz, tu felicidad en lo que te gusta hacer. Para Libra Es un buen momento muy favorable para iniciar proyectos o buscar nuevas oportunidades en tu carrera. Trabaja al mejorar tu imagen pública y también tu imagen profesional. Tómate tu tiempo para aprender, para leer, para cultivar tu mente y deja que se impregnen nuevas ideas de sabiduría. Para Scorpio Un buen tiempo para estudiar, aprender algo nuevo, profundizar en el desarrollo espiritual. Un mes donde tienes la posibilidad de planificar viajes, ya sean largos, cortos. Esto te nutre y te lleva a vivir nuevas aventuras. Practica la meditación y escucha la voz de tu interior. Para Sagitario Trabaja en la transformación y sanación profunda dentro de ti mismo. Abre tu corazón y expande la luz para que la sanación llegue a cada parte de tu ser. Te sentirás extraído por un cuarzo y esto puede ser para este mes de julio por un cuarzo rosa. Para Capricornio Posibilidad de iniciar nuevas relaciones o mejorar las que ya están existentes en tu vida. Tómate un tiempo para aprender, para leer, cultiva tu mente y deja que se impregnen nuevas ideas de sabiduría. No abandones tus estudios y siga adelante, sé comprometido. Para Acuario Será un buen momento para iniciar nuevas rutinas, tanto de salud como de bienestar físico y mental. Reflexiona sobre tu rutina diaria y busca maneras de mejorar tu vida más eficientemente. Toma el control y actúa con inteligencia, con integridad. Para Pisces Un buen momento para dedicar tiempo a actividades creativas y artísticas. Una posibilidad de iniciar un nuevo romance o fortalecer una relación ya existente. La luna nueva en cáncer trae una gran oportunidad de cambio de nuevos comienzos de mejorar en diversas áreas de tu vida, según tu signo zodiacal. Aprovecha esta energía para establecer intenciones y trabajar en aspectos claves para tu vida. Consejos para esta luna nueva en cáncer. Aprovecha toda esta energía nueva para establecer intenciones claras y específicas. Escribe en un diario todo lo que quieres materializar, lo que quieres crear. Visualiza todo esto desde tu corazón conectando con toda la energía de esta luna nueva y manifiesta en tu vida todo lo que deseas. Dedica unos momentos a la meditación para conectar con tu yo interior. Reflexiona sobre tus metas y cómo puedes alinearlas con tus valores y deseos más profundos. Tendrás aquí en el canal una linda meditación para trabajar con toda esta energía de la luna nueva en cáncer, que te ofrece nuevas perspectivas y claridad para que puedas ver de otra manera tu vida. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas la meditación de esta espectacular luna llena en cáncer. Igualmente puedes realizar algún ritual de purificación como baños con sales marinas o la quema de incienso para que limpies tu energía, para que limpies tus espacios. Este incienso pásalo por todas las partes de tu hogar. Es un acto simbólico que puede ayudarte a liberar cualquier negatividad y prepararte para recibir nuevas oportunidades. Igualmente puedes salir a ver en el cielo la puesta de esta luna. La naturaleza tiene una forma única de reestructurar nuestro equilibrio recordándonos nuestra conexión con el universo. Utiliza este tiempo para recargar tus energías y encontrar la inspiración, eso que lleva a tu vida a crear más aventuras y sentirte en bienestar, feliz y alegre en cada momento. Y esta luna nueva también te invita a practicar el autocuidado. Dedica tiempo a ti mismo y actividades que te hagan sentir bien. Esto puede incluir la meditación, ejercicio, lectura, cualquier actividad que en todo momento te complazca y te sientas sentir relajado y tranquilo. Permítete con esta luna nueva sentir y procesar tus emociones. La energía de cáncer es muy emocional y es importante estar en sintonía con lo que sientes. Dedica tiempo igualmente a las personas que amas. Dedica tiempo a ti mismo, trabaja y fortalece en todo momento tu autoestima, tu poder interior. Con esta luna llena, igualmente aprende a poner límites sanos siempre a través del amor. Y como siempre recuerda poner tus cuarzos, tus piedras, tus cristales bajo la luz de la luna nueva para que se recargue, para que siempre estén en armonía y ellos están trabajando contigo, llevándote bienestar y tranquilidad a tu corazón. Recuerda que la energía de la luna nueva es un tiempo para iniciar algo nuevo, nuevos comienzos. Aprovecha esta oportunidad para plantar las semillas de amor, armonía, crecimiento personal. Conéctate con tu intuición, sigue la guía de tu corazón. Permite que esta lunación te guíe hacia tu futuro más brillante y pleno. Y en todo momento síguete fortaleciendo, sigue creando y sigue creciendo, siendo siempre un mejor ser humano cada día. Yo te agradezco infinitamente por haberme acompañado. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y compartir. Te mando un gran abrazo lleno de luz, lleno de amor. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón.